Bienvenidos a la agenda económica de este jueves que partimos con la que creo es la declaración del día en este caso de las posibles coimas en el servicio de gastos internos y de en la comisión para el mercado financiero luego de los audios que ya gran parte de Chile conoce del abogado Luis Hermosilla. La frase del día es de Daniel Sauer, socio de la corredora STF y también de Factop. ¿Qué fue lo que dijo en el libro la segunda? Sé, de buena fuente, que esta grabación estaba en las manos de un abogado de un ex socio mío hace un tiempo. No sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. Todos esos detalles los tendré que entregar a la fiscalía para su análisis e investigación. Un antecedente importante respecto a, eventualmente, no digo que sea algo ya ni siquiera probable, sino que posible, de quién habría entregado entonces, aunque sea de manera anónima, la grabación para que luego se difundiera a través de CIPER Chile y otros mecanismos. Bueno, el mismo Sauer, más temprano este jueves, emitió un comunicado que rescatamos lo siguiente. Veámoslo. Estamos a disposición para cualquier investigación de las autoridades pertinentes, ya que no tenemos nada que ocultar. En conjunto con nuestros asesores legales, estamos evaluando con detenimiento los cursos de acción disponibles para esclarecer responsabilidades en relación con esta grabación y su posterior comercialización. Me ha llamado la atención que se ocupe ese concepto, comercialización. El abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que es su hermano, dijo que fue puesta en el mercado. ¿Se vendió? ¿Hubo transacciones por medio con esto? Hay mucho, mucho paño por cortar en este caso. Y ahora precisamente revisamos las palabras de Juan Pablo Hermosilla, porque fue allanada la oficina de Luis Hermosilla esta mañana y también durante la tarde fue allanada la oficina del Servicio de Impuestos Internos en Teatinos 120. ¿Qué fue lo que dijo el abogado del abogado? Veámoslo. Llegó un equipo de la policía con una orden judicial para pedirnos determinados elementos electrónicos que fueron entregados y recibidos por ello. he hecho todo esto de una forma que a nosotros nos garantiza la protección de la privacidad y del secreto profesional en relación con otras cosas que no tienen que ver con la calidad de imputado en la práctica y ejerciendo sus derechos va a colaborar. ¿Él va a declarar? En tema que se está evaluando, pero yo creo que lo más probable es que sí. Aquí hay conflictos que vienen de hace mucho tiempo atrás con el Servicio de Impuestos Internos. Y mi hermano recién entra como abogado de los socios. Antes que se me leen entre ellos, pero hace algunos meses. Hay varios puntos de vista desde donde tomar esta historia. Y queremos saber cómo toma el mundo tributario la sola posibilidad de que realmente exista una red o una verdadera habitualidad de sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Lo analizamos ahora con Claudio Bustos, que es abogado tributario, socio en Bustos Tax & Legal y que muchas veces ha conversado con nosotros en la agenda económica de una manera más académica. Bueno, ahora el tenor de la conversación es otro. Claudio, gracias por acompañarnos. Y con nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claudio, muy simple la primera pregunta. Simple en cuanto a la pregunta, quizás no tanto la respuesta. ¿Cómo toman en el mundo tributario, del cual tú eres parte, toda esta polémica que hemos conocido esta semana? Bueno, es algo evidentemente gravísimo. Es una situación que nadie se esperaría, especialmente en el caso de un abogado de cierto prestigio, como es la situación bajo análisis, ¿no es cierto? La verdad es que este es un tema que afecta tremendamente a la fe pública, porque involucra a una entidad del Estado como el Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad encargada de recaudar los tributos, de exigir el pago de impuestos, ¿no es cierto? A las personas, a las empresas. Y por otro lado, afecta tremendamente también a la probidad y a la honra del ejercicio de la profesión de abogado, porque evidentemente el que está involucrado en este caso es un abogado, un abogado además que tenía o que gozaba de un cierto nombre en el mercado. Y evidentemente al suceder estas cosas, ¿no es cierto?, esto genera en la opinión pública la percepción de que quizás es una situación generalizada, ¿no es cierto?, que puede existir a nivel de muchos abogados o de todos los abogados, lo cual evidentemente afecta al mercado en general, afecta a la seguridad jurídica, afecta a la certidumbre, y evidentemente afecta también la confianza en el organismo fiscalizador, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos, porque mientras hay muchos contribuyentes, tanto personas naturales como empresas, que buscan cumplir sus obligaciones en forma apropiada, de buena fe, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, cumpliendo todos los requisitos, las exigencias, obligaciones, etc., surge un caso como este, en donde uno se da cuenta que ciertos casos pueden haber sido resueltos simplemente debido a favores que se compraron, ¿no es cierto?, a determinados funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y evidentemente eso genera un tremendo daño en la credibilidad de la autoridad, del organismo fiscalizador, y eso contribuye absolutamente a una mayor inseguridad e incertidumbre en el mercado, en los inversionistas, en las empresas y en las personas, es bastante grave todo el tema. Claudio, si bien tú te dedicas a otra área dentro del aspecto tributario, te quiero preguntar, ¿a ti te hace sentido lo que escuchaste en estos audios?, ¿existe realmente la posibilidad de que se soborne a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos? Bueno, hemos tenido casos a lo largo de la historia en que eso se ha dado, este no es el único caso, han habido otros casos en que esta situación ha existido, ¿no es cierto?, y que son conocidos por todo el mundo, por lo tanto no vale la pena mencionarlo, por lo tanto son situaciones que efectivamente se pueden dar. Lo grave de esto, ¿no es cierto?, es que cuando esto se da en el contexto en que lo hemos conocido, de parte de un abogado de la categoría del que hemos conocido, ¿no es cierto?, esto da cuenta de una relación de años, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas, porque obviamente si alguien paga un soborno, ¿no es cierto?, si alguien incurre en un cohecho, eso no es una situación que se genere de un día para otro, eso da cuenta de relaciones que se han forjado con ciertas personas al interior del organismo que son de años y por lo tanto probablemente estamos hablando, ¿no es cierto?, de situaciones que se han extendido a lo largo del tiempo con una cierta habitualidad y que simplemente ahora, por circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, salen a la luz pública y se dan a conocer, entonces esto no es una cosa, ¿no es cierto?, que ocurra hoy día, esto lamentablemente es algo que viene del tiempo atrás. Sí, por eso mismo te digo, porque en los audios se escucha de que las cosas funcionan así, así se arreglan, se conocen los precios, prácticamente como que era un marketplace de cuánto hay que pagar para obtener información sobre el avance de una investigación o detener procesos, etcétera, entonces te quiero preguntar nuevamente si es algo, quizás un secreto a voces, algo que realmente se sabía que funcionaba pero solamente que ahora se destapó. No, para nada, para nada, a ver, yo no puedo evidentemente poner la mano al fuego por nadie, pero yo me atrevería a decir, en base a mi experiencia, en base a los colegas a quienes conozco y como conozco el mercado, yo me atrevería a decir, ¿no es cierto?, que esto no es una situación generalizada, en ningún caso no creo que haya un porcentaje importante de asesores o de abogados, de tributaristas que manejen los asuntos de esta forma y por esa razón estamos todos tan sorprendidos, de lo contrario esto no sería algo que cause tanta sorpresa y tanta indignación a nivel generalizado, por el contrario, es una situación que nos pilla absolutamente desprevenido y que causa justamente indignación porque somos muchos los abogados y los asesores, no solamente abogados, también contadores, contadores, auditores, que tratamos, ¿no es cierto?, de solucionar los temas tributarios con apego a la ley, con estricto cumplimiento de las obligaciones, muchas veces agobiando a los clientes, ¿no es cierto?, con la entrega abundante de información que requería por la autoridad y nos damos cuenta que ciertas personas, ¿no es cierto?, por X razón han adoptado un cierto modo de conducta en base al cual solucionaban, ¿no es cierto?, casos quizás muy complejos, simplemente pagando cantidades de dinero a determinadas personas y que había personas de la entidad del Estado que estaban dispuestas a prestarse para eso. Entonces es un tema que causa mucha indignación, pero en ningún caso creo yo que sea una situación extendida ni generalizada a nivel del mercado y en eso soy bastante enfático en base a la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi carrera, a la oficina en la que he trabajado y de los colegas a los que conozco, con los que converso, etc., la verdad es que no me había topado con situaciones como esta. También algo que quiero preguntarte es sobre el tema de la grabación, no te pregunto si puede ser admisible o no, no, no va por ese el tema, sino que el hecho de que estas reuniones obviamente son entre un cliente y una empresa y te quiero preguntar si a partir de esto puede cambiar la forma en que se reúnan, ¿a qué voy? ¿a qué puede algún cliente decir, oye, yo no sé si alguien está grabando o no y quizás entrar a otro tipo de precauciones cuando se reúnan para tocar temas sensibles? No estoy hablando de este nivel, sino que cualquier reunión donde haya temas importantes que conversar entre un abogado y un cliente, si se puede llegar a un nivel de cierta paranoia para que las personas hagan todo tipo de medidas para evitarse grabadas. Absolutamente, y yo creo que eso sí va a suceder y te aseguraría que eso ya se está comentando hoy día en todas las oficinas de abogados probablemente, que hay que ser muy cauto en las reuniones, porque independientemente que uno no incurra en el nivel de este tipo de conducta, ¿no es verdad? En las reuniones siempre evidentemente uno puede conversar ciertos temas de un determinado nivel de confidencialidad, ¿no es cierto? Y que pueden ser más o menos comprometedores, y por lo tanto, evidentemente, hoy día los abogados y los asesores van a ser mucho más cautos a la hora de tener estas reuniones con los clientes, y no me extrañaría más aún que en muchos casos se les pida a los clientes apagar su celular o dejar su celular afuera. La verdad es que efectivamente, como dices tú, se puede generar una paranoia con esto, y no porque los abogados o los asesores estén cometiendo las mismas conductas definitivas de este señor. Sí, en eso quiero ser bien claro. No estoy diciendo que para resguardar la posibilidad de que hablen de la opción de cometer un delito, como al menos salía en el audio, sino que cosas sensibles, cosas confidenciales, hablando de, por ejemplo, están planeando un negocio y tienen información crítica, que no tienen que compartir, que no tienen que saber la competencia, ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, hay muchos temas que a veces uno comenta, ¿no es cierto?, con un cierto nivel de confidencialidad, sobre todo con los clientes con los cuales uno tiene una mayor confianza, que eso es algo que se da a lo largo del tiempo con ciertos clientes, y evidentemente pueden ser temas que, claro, si uno los expone a la opinión pública, sin un contexto, ¿no es cierto?, sin una base detrás de lo que uno está conversando, pueden ser interpretados de cualquier forma. Entonces, hoy día, obviamente, va a existir una mayor precaución en ese sentido. En este caso, obviamente, estamos en una situación extrema, donde el propio abogado, ¿no es cierto?, reconoce en la misma grabación que está cometiendo delitos, lo reconoce expresamente él, siendo penalista, él dice, estamos cometiendo delitos. Obviamente, no estamos hablando de ese caso, pero estamos hablando de casos, ¿no es cierto?, donde efectivamente se conversan temas que pueden ser de una mayor confidencialidad y que no tienen por qué ser conocidos por la opinión pública. Y en ese sentido, los abogados y los asesores vamos a ser, sin duda alguna, mucho más cautos de ahora en adelante. Claudio Bustos, abogado, socio en Bustos Taxes Legal, muchas gracias por haber compartido esta opinión de que es, sin duda, el tema de la semana y yo creo que el tema de fin de año. Que estén muy bien. Así es. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Y al regreso, les cuento cuánto es lo que estiman en el mercado va a bajar la tasa de interés en diciembre. También, si se va a repetir la baja en las bencinas en tres semanas más, como la que hubo este jueves. Nos lo contamos en regreso. Seguimos en Agenda Económica hablando de la tasa de interés porque los operadores financieros estiman que el Banco Central hará la misma reducción de tasa en diciembre de la que hizo en la reunión anterior. 50 puntos base. Revisemos la encuesta de operadores financieros que publica el Banco Central. Siempre hacemos la misma indicación. No es con proyección del Banco Central. Es encuesta que hace el Banco Central a expertos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? En la reunión de diciembre se bajaría la tasa a 8,5%. Recordemos que está en 9 actualmente. Luego, en enero, sería una reducción de 75 puntos para llevarla a 7,75. Luego, en abril, 7,25. Y en mayo, 6,75%. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque las presiones inflacionarias son cada vez menos eso. Presiones, sino que indicadores de IPC mucho más normales. Veamos la siguiente gráfica que hemos preparado también con las proyecciones de los expertos respecto a los siguientes IPC. ¿Cuál sería el de este mes, noviembre? Apenas 0,2%. En diciembre, nada. 0%. En enero de 2024, apenas 0,3%. Y en 12 meses más, 2,9%. Al menos, si se cumplen todas estas proyecciones, ya se habrá logrado el objetivo del Banco Central. Haber reducido las presiones con 3% anual de inflación, porque el 2,9% es prácticamente 3%. Y bueno, el dólar, que tuvo una fuerte baja esta semana, luego de el IPC de 0% en Estados Unidos, bueno, ¿qué es lo que se espera? Se mantenga en 890 en 7 días más y también en un mes, en 28 días. Es también más o menos los precios que están rondando por estos días acá en nuestro país. Bueno, ¿y qué es lo que permite un dólar que se mantenga en estos niveles? Entonces, un precio del petróleo cayendo, bueno, que se repita lo que sucedió este jueves y que nosotros se lo comentamos en el programa de ayer, que bajen fuertemente las bencinas. De hecho, en 3 semanas más, el 7 de diciembre, se volvería a repetir la dosis, y esta vez para todos los combustibles, incluido el petróleo. El precio internacional del petróleo ha bajado de los 90 dólares, se ha mantenido en torno a los 80 dólares. El tipo de cambio en las semanas pasadas ha estado en torno a los 800, 840 pesos. Y finalmente, del MEPCO, que en el caso de las gasolinas, han pasado de subsidios a un cobro de impuestos. En el caso del diésel, solamente se traspasa mitad de lo que se debería traspasar, o sea, 15 pesos en vez de los 30 pesos que tiene la gasolina. Eso retarda, digamos, el cambio de sentido. Y lo segundo es que el acumulado, digamos, de los subsidios ha sido persistente. La noticia es que para el siguiente anuncio, el 7 de diciembre, es altamente probable que haya una baja en los tres combustibles. En el caso de la gasolina, de las gasolinas, en torno a 30 pesos. Y en el caso del diésel, 16 pesos. ¿Saben dónde más habrá bajas? En el comercio, porque habrá un Black Friday. Recordemos que siempre, luego del Día de Acción de Gracias, que es el tercer jueves de noviembre, hay Black Friday. Comenzó en Estados Unidos y llegó también al retail nacional y se va a extender hasta el lunes siguiente. Colombia Eichholz tiene los detalles y también cómo esto puede coincidir con un eventual, eventual mínimo, repunte del comercio. Sí, desde el próximo 24 de noviembre hasta el 27 de noviembre, más de 1.800 tiendas físicas y más de 600 tiendas online participarán en una nueva edición del Black Friday. Un evento que lleva descuentos de un 15% hasta un 70% en productos de tecnología, salud y belleza y vestuario. Se espera que este sea un aumento en la economía, ya que el año pasado vimos una reducción de un 23,6% en ventas físicas. Una cifra que en septiembre de este año se redujo a un 5,5%. La pregunta es, ¿será este el punto de inflexión donde se potenciará la economía? Yerka Yukits nos cuenta un poco sobre esto. Hemos visto, por todo lo que nos han informado nuestros socios, van a haber muy buenos descuentos. Entonces creemos que este va a ser un punto importante para ayudar en la recuperación de la economía. Eventos como este van ayudando justamente a las ventas del comercio. Sus compras las puede postergar de comprarlas fuera de un Black Friday a un Black Friday en que van a haber descuentos especiales. Entonces eso sí, puede dilatar un poco las compras o las compras navideñas adelantarlas. Se espera que en este evento masivo de descuentos las ventas crezcan. Pese a que la economía aún no se recupera de la inflación que hemos tenido este año, en general la gente aprovecha estas fechas de descuento para comprar y, como viene Navidad, anticiparse a la compra de regalos a un precio reducido. Es una buena oportunidad para que las personas aprovechen descuentos para compra de bienes que necesitan, pero es importante el autocuidado financiero. Ver nuestra capacidad de pago y asegurarnos de que nuestras compras no tengan riesgo. Revisar la capacidad de endeudamiento que tenemos, validar que el sitio web donde estemos comprándose sea un sitio seguro y revisar las condiciones de las compras, tanto en compras nacionales como en compras internacionales. Así como lo indican los expertos, esta es una gran oportunidad de adquirir esos productos a un bajo costo y además darles impulso a la economía y obviamente aprovechar de comprar esos productos que siempre hemos querido, pero por su alto costo no hemos podido adquirir. El llamado es aprovechar estos descuentos ya que pocas veces se encuentran en el mercado. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.